Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos De vuelta con otro capítulo más de The Forest Versión 0.07 Y bueno, he cargado la partida, he aparecido así mirando aquí y la puerta se ha caído Estaba puesta y se ha caído, tío ¿Cómo puede ser eso? No tengo ni idea Vale, bueno, en principio creo que vamos bien con todo, ¿no? No tenemos ningún problema de nada Esto se hacía así, quizá No, no No, 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 esto me va a hacer la antorcha O sea, que esto fuera ¿Cómo era el arco, tío? ¿Me faltará algo más? ¿O era con más palos o...? ¿No, verdad? Creo que me falte algo Más cuerda, quizá, yo creo, ¿eh? Seguramente sea más cuerda y si no, bueno, ya lo miraremos No lo recuerdo, pero bueno, que tampoco es tan difícil Vale, ok Bueno, pues en este capítulo íbamos a hacer lo siguiente, gente Vamos a hacer... Es que... El tema es que los cuerpos han desaparecido de aquí Yo es que no entiendo nada, tío ¿Por qué desaparecen? Bueno, da igual Vale, vamos a hacer lo siguiente Vamos a intentar mirar cómo se hace la casita del árbol Lo que no sé es si hacerla por aquí, ya Y me asiento por aquí, no sé Vamos a mirar, a ver, un momentito A ver Casita del árbol Casita del árbol Aquí está ¡Lol! ¡Qué grande, tío! Esto me parece impresionante, ¿eh? Está muy bien ¿Esto qué acaban de hacer? Lo mejor que podían hacer, loco, tío Me encanta, me encanta, me encanta Además se sitúa bien y tal, ¿no, gente? ¡Qué genial! Vale Vale, vamos a pararlo Y vamos a ir meternos a... Para el centro Y quiero encontrar como un laguete O algo así Sí, un laguete o... De estos pequeñines o tal Para... Para hacer ahí la casa Porque me apetece un montón Hacer la casa al lado de un laguín y tal Que tenga buenas vistas, etcétera, ¿no? De un laguín o de... Bueno, sí De un laguín De un laguín de estos pequeñines y tal Estaría guay Me cago en todo Que casi voy para abajo Pero aquí no Yo no quiero hacerlo aquí, tío No, porque... Os sonará esta zona, ¿no, gente? Allí donde la mangué En el parche anterior, macho Vaya constructor que estoy hecho Bueno, en fin Querría, querría eso Un laguete, un laguete De los pequeñines Pero que mole mucho Me gustó aquel laguete Donde había construido aquella vez Hola ¿Hola? ¿Y por qué se ha pegado esa petada de la hostia? No tengo ni idea Bueno, da igual ¿Para dónde me dejó mirando esto? Me dejó mirando bien, ¿no? Ajá, esto es la playa O sea que por lo tanto Por aquí está el mini laguín este, ¿no? ¿No? Uy, yo que perdido estoy Estoy perdidísimo, tío Vamos a ir para el centro Vamos a ir para el centro Allí tenemos nuestra cabaña Es nuestra... Bueno, nuestra guía, ¿no? Sabemos que para allí está esa zona Y así no nos desorientamos para nada ¿Y esta piedra aquí? ¿Hola? ¿Qué hace esta piedra aquí? No lo sé Vale, vale Es que tengo que ir más para allá todavía Claro, es que yo estaba muy lejos, hombre Vamos a ir para ahí Y vamos a... Hacernos nuestra cabañita Y ya así nos vamos a sentar, yo creo, ¿eh? Tenía que haberlo probado antes En el capítulo anterior, sí Quizás tenía que haberlo hecho antes Pero bueno ¿Qué tienen aquí liada estos? Qué felices Dios mío Hay un laguete Ese es Ese es el laguete Entonces ¿Qué tienen todo esto aquí? Si vamos para allá Encontraremos el otro, ¿no? Este es otro Que es muy bonito Y podía hacer la casita aquí, ¿eh? O más para el centro No, quizá la haga ahí Además Eh... Oh, espérate O aquí No, aquí estoy muy metido para abajo No quiero estar tan metido para abajo Hola Hola No vengas, ¿eh? Ya te lo digo Aquí Este es el que quiero yo Aquí había hecho una vez ¿Recordáis que había hecho aquí La cabaña grande? Yo creo que aquí me gustaría hacerlo Pero... Me ponen esto ahí, tío Pero mira, por ejemplo En este árbol No sé En este árbol igual no me deja Pero bueno En algún árbol de por aquí Estaría muy chulo, ¿verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí Incluso aquí Mi casita del árbol Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No me lo dejan colocar en este ¿No me lo dejáis colocar en este? ¿Por qué, tío? ¿No? ¿Hola? No me dejan colocarla O sea, estoy flipando ahora mismo ¿Vale? Como no lo larguéis Os he hecho a patadas de aquí Me cago en todo Mira, mira, mira ¿A dónde vais con esas lorzas? Fuera Con esas ubres, muchachas Me cago en... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? Mira, mira Toda la tribu Toda la tribu No tengo aguante No tengo aguante Vamos, vamos, vamos Recupera ¿Lol? Me cago en la hostia, tío Me cago en todo, tío Me he cargado la tortuga esta Que era tan bonita ¿Y esta? ¿Lol? ¡Ah! Me tiran hombres de estos Me tiran hombres de estos Vale, vale ¿Pero qué pasa? Que me voy a morir Gente ¡Que me voy a morir! Me cago en la hostia No, 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 no Como me descuido un poco Estoy caput Ya os lo digo Me cago en la hostia Corre, Cristian Por tu vida Corre por tu vida Porque te vas a morir Como un campeón Déjame vivir Muchacho ¡Lárgate! Chiquillo Que no quiero saber nada ¡Lárgate! Gracias Vamos a comer esto Y otro de estos Al menos nos llena la vida ¿Qué hace esa? ¿Lol? ¿Qué haces? Que te meto, eh ¿Qué tiene? Míralo Este está muerto Deja de comer, muchacho ¿Hola? ¿Qué sí? ¿Pero qué pasa? O sea ¿Qué está pasando aquí, tío? Mira, mira, mira Que se lían a puños Que se lían a puños Sí, señor Oye, oye, oye ¿Pero qué es esto, tío? Todas las jerarquías De la isla aquí ¿O qué pasa? ¿Hola? Toma, colleja Toma ¿Quieres más? Toma Me cago en... Dios mío de mi vida, tío Dios mío de mi vida He estado a punto de... Despichar directamente ¡Ey, yey, yey! ¿Pero qué pasa, loco? Me muero Normal ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Dios mío Vale En fin No pasa nada No, 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 no Voy a cargar la partida, eh Sí, sí, sí Voy a cargar la partida Porque no quiero aparecer aquí Ya Sí, sí Cargamos la partida Y empezamos ahí Hombre, no jodas No jodas Ay, Dios mío Dios mío, gente Dios mío Ay, qué pena, tío Qué pena Bueno, lo habéis visto El acoso O sea, no me había pasado esto En la vida, tío En la vida No paraban de salir, tío Mataba a uno Venían dos Mataba a otro Venían cuatro Pues nada En fin Coño Mira Esto es lo que os digo Esto es lo que os digo, gente Vale, como estamos en la misma posición En la que hemos empezado el capítulo Voy a ir moviéndome Voy a ir para allí Voy a mirar a ver la casa ¿Os fijasteis que no me dejaban hacer la de...? Hostia, como no me la dejen hacer Ya, entonces ya ardo, tío Ya ardo Tiene que ser, depende la zona, ¿no? Bueno, yo voy a probar por allí Hacerla Y bueno, a ver Eh... O sea No tenía nada que hacer, tío No tenía nada que hacer Porque además No tenía tampoco mucho suministro Y tal Se me acabaron las chocolatinas Y... Y corre Si te siguen O sea Genial Me gusta, me gusta Me gusta un montón, ¿eh? Me gusta un montón porque... Porque está muy bien A fin de cuentas Es de lo que se trata, ¿no? De que lo pases mal Porque, por ejemplo En el parche anterior No me... No me... No sé Veía muy pocos caníbales Muy poca gente corriendo detrás tuya Y no... No sé No lo veía tan claro Ahora sí Ahora sí La cosa es... La verdad que está bastante bien Que pinta bastante bien Hombre, mola Que te vengan ahí Un montón de... De caníbales Y... Y que oye Que... Que lo pases mal En cierto modo Es de lo que se trata Así que... Genial Vale, vamos a ver si Podemos hacernos... La casita donde yo quería Que era por ahí arriba, ¿no? Me he ido para allá Ahí tenemos en la GTS Tiene que ser para allí A ver Que el tío ya va doblado Venga Vale Vamos para allá Bueno Voy a coger este lago En vez de aquel Ya que Aquí No sé si me dejarán hacerlo Yo creo que Igual no me dejan En los árboles altos Pero en los bajos sí Entonces Esta es una buena zona Porque tiene la playita ahí Y tal Yo creo que sí ¿Eh? Sí, sí Vamos a mirar a ver A ver qué nos hacemos No Eh Sí, sí, sí Sí, sí ¿Y por qué no me lo dejas Mirando para allá? ¿No vale? Pues vamos a hacerlo en esta ¿No, gente? Vas a que la escalera Fijas para dónde va Va justo para ahí Tío No puedes colocarte De otra manera, muchacha Rotándola o algo No sé No Yo quiero que se coloque Mirando para aquí Para el agua, tío Nada Me lo hace como Como él quiere, tío A ver Pues no sé exactamente A ver un momentito Dejarme cavilar Tengo que limpiar esta zona De árboles y tal Sí, me la voy a hacer aquí Esta va a ser mi caseta Gente ¿Qué os parece? 35 de madera Vale, no me había fijado Es bastante Pero no es tanto como las otras Ni mucho menos O sea que esto se puede construir rápidamente Dame tus cosas Dame tus cosas Bellaco Vale, tendremos que hacernos una Hola Hola Lo habéis visto, ¿no? Esas cosas Antes no las hacían Bueno En fin Hay cosas y cosas, ¿no? Vale Voy a intentar hacerme Una hoguera primero Por aquí abajo Voy a hacer la hoguerita aquí mismo Según bajas Tienes aquí la hoguera Mira, mira Como pincho, ¿eh? ¿Hola? Bueno, en fin Vale Venga Vamos a intentar Hacer las cosas rápido Antes de que ¿Qué es esto? Ah, las hojas Que están bugueadas No me digas Qué bien ¿Hay algún bug? Que Que no hayamos visto, gente Sí, hay unos cuantos, ¿eh? Van apareciendo bugs nuevos Es lo que me gusta Me hace gracia, ¿sabes? Vale Vamos a hacernos la hoguerita Nos la hacemos aquí Al lado del este Sí, perfecto Vale Piedras como siempre faltan dos No sé por qué nada más podemos coger cinco Bueno En realidad Es como debía de ser ¿Lol? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? No entiendo nada No entiendo nada Lo habéis visto, ¿no? Ha desaparecido, tío Me ha empujado Al darle así Me ha empujado para adelante Y ha desaparecido Bueno, una cosa extraña Más piedras Más piedras Vale, perfecto Ya está Dejamos hecho esto Y vamos a talar un poquitito Que es de lo que se trata Talar, 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 talar Talar y talar Talar, talar y talar Venga Vamos a talar todo esto Mira, tenemos a un Levitador A un lagarto Mira, es Godzilla, tío Raka Godzilla Vale, me lo llevo Genial Ahora hacemos esto Y vamos a ir talando Todo lo que tenemos alrededor Todo lo que va mirando Para la playa Que quiero que desde la playa Se vea mi caseta, tío Aunque ese árbol ahí No me gusta Pero bueno Podría hacer más casetas, ¿no? Tiene que molar ver Como una zona entera De árboles, tío O sea, de árboles De casas en el árbol Vale Vamos a romper Vamos a picar un poquitillo ¡Ay, qué sufrimiento, gente! O sea, que sabemos que Igual es mejor evitarles ahora, ¿eh? Mejor evitarles Porque ya veis que Los tíos vienen a saco, tío O sea, es que es alucinante No había visto una tan gorda en la vida, tío Y dabas a uno Y dabas a otro Y decías Bueno, ya no quedan Sí, hombre, no quedan ¿Seguen apareciendo? Lol Esto Vale Ese se queda ahí Así que me llevo Este para acá Vale, me los deja colocar Desde buena distancia O sea que Está bastante bien Me gusta, me gusta Y si Fíjate tú Si lo talo sin querer Cuando tengo ya todo montado Preparo una Preparo una, gente ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Tengo muchas ganas De que saquen el cooperativo No he leído nada De cuándo va a salir Ni nada Ya hace un mes O por ahí O O algo más Sí, algo más Decían que Que iba a salir en dos meses Tenían pensado Pero Bueno, ya os digo Que yo Igual hasta Ni en este año Lo vemos, eh No sé, no sé Como no lo he ido Nada No tengo esperanzas De que lo pongan Este año Estaría genial, tío Eso sí Estaría muy genial Hay otro por aquí, ¿no? Ah, otros dos Vale, genial Se hace rapidísimo Esto Esto se hace rapidísimo No tiene No tiene más Vamos a quitar la maleza De aquí, tío No me gusta ver tanta Maleza, macho Fuera, fuera Venga Vale, ya voy todo fatigado Vamos a tomarnos una de estas Y vamos a Atalar Bueno, pues nada A ver Chiquillo Dale Gracias Muchas gracias De palos, ¿no? El palito El palito Vale Y vale Ok Vale Ajá Bueno, esto se hace rapidito Gente Mierda Eh, vale Aquí estás ¿Dónde te vas? Piyin Ven aquí Ok No sé por qué se queda esto así a veces, tío Es Es alucinante ¿Eh? Os estáis dando cuenta, ¿no? Vale, vale, vale O sea, que equipando esto así Va mejor No, no, no lo sabía No sé cómo se pone tampoco, ¿eh? Ya miraré a ver, pero Hay veces que me sale así Otras veces que no No, no tengo ni idea Lo que está claro es que lo tala bastante más rápido Hay mi casita en el árbol Yo quiero mi casita en el árbol Eh, eh Para ahí hay uno agachado ¿Lo estáis viendo? Para ahí hay uno agachado Bueno, se ha puesto de pie ahora Venga, vamos a ver si hacemos la casita Mira cómo, cómo le da, ¿eh? Cómo le da con esto, tío Está genial, ¿eh? Rápidamente Esto por acá No, tío, no Dejarme, dejarme vivir, por favor Oye, si le meto con este a un Otra tía ahí No fastidies, loco Bueno, os voy a largar de aquí Yo lo siento Pero os voy a pegar Hostia, loco ¿Qué es esto, tío? Que tengo una ametralladora de De hacha, ¿o qué? No lo entiendo ¿Por qué pegó tanto? Tarda más golpes Pero lo habéis visto, ¿no? ¿Os fijáis? Qué bueno, tío Qué bien, se pone a llover ¿Tú también quieres? ¿Me lo estás diciendo en serio? Hombrecillo Esgalichado Ven aquí ¡Qué grande, tú! ¡Eh, eh, eh! Me ha parecido ir por ahí ¡Eh, míralo, mírala! ¡Míralo! ¡Míralo! Me lo cago en todo, chiquillo Ahora que comes ¡Coma! ¡No! Casi me mete, tío Casi me mete Me cago en todo Andan muertos de hambre Los pobres, tío Venga, vamos a talar Vamos a talar Hay que terminar esto ¡Cómo me mola El invento de este, loco! ¡Guau! Venga Venga Que caiga para ahí Perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Ok ¿Algo cayó más ahí? No, ¿verdad? No ha caído nada No, ¿verdad? Vale Vamos a seguir talando por aquí Por aquí Venga, rápidamente Raca, 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 raca Vale, genial La buena playita Hay mi casita en el árbol, tío A ver Voy a quitar esto Que esto molesta aquí un montón Me quedan nada y menos Así que genial Genial Largo de aquí ¡Venga! ¡Coño, tío! En serio Más que un árbol De lo grande Vamos ahí ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Oh! Vale, vale Es lo que quería Que se viera mi casita ahí Vale Vamos a por más tronquitos Nos faltarían cinco, ¿no? Confiendo estos dos Vale, genial La otra casa está para allí Vale Bueno, está bien, está bien Venga Vamos al lío Dale fuerte ahí No ve Pero sí No sé Pero me da la impresión De que tarda menos esto Que aquello, ¿eh? Que los finos Pero bueno, da igual ¿Qué nos faltarían? Cinco, ¿no? Tres Bueno, hay que talar otro árbol Solo por uno, tío Qué pena Vale Pues nada Vamos a talar Este mismo Hay que talar Voy a talar todos Quiero eliminar todo Voy a hacer un complejo aquí De edificaciones Aquí chulo Y bueno Trampear No sé lo de las trampas exactamente Y también quiero hacer muchos Cajones Para guardar piedras Etcétera, ¿no? Que mola un montón Dios Que tengo mi casa en el árbol, tío Vale Vamos a mirar un momentito Cómo hago Para No sé Voy a dejar una trampa por aquí O algo Colocada Y bueno Sí Voy a dejar una trampa colocada Aquí mismo y fuera A ver Mi casa está ahí, ¿no? O sea Que si dejo una trampa por aquí Les veré colgados, ¿no? Desde allí Sí Vale Vamos a dejar una trampa por aquí A ver Esta 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 me gusta mucho, tío Que mire para la playa Bueno Qué más da Así Ahí está Ahí está La dejo aquí así Bueno Ya la terminaré, ¿eh, gente? Voy a A ver un momentito Aquí había más Mira para dónde van, tío Venga Recupera energía, muchachos Recupera energía Que te hace falta Venga Y me faltarían dos Qué bueno Ya lo haremos Vamos a mirar a ver esto Cómo 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 es ¿Qué pasa ahí? Mira, 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 mira Un conejo que marchó Prendido, tío A ver un momento Ay, 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 no me lo puedo creer, loco Gaviota Genial, tío Genial, genial, genial Vamos a grabar Me gusta un montón esto que acaban de hacer, tío Me gusta, pero vamos, barbaridad Eh, 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 eh ¿Qué pasa, coño? Que me quedaba ahí petado Hostia, qué bárbaro esto, tío Esto está muy bien, eh, esto está muy bien No sé cómo se les ha ocurrido esto, tío Está genial Con esos dos soportes ya aguanta todo Bueno, no debería ser así, pero bueno En principio Por la forma como está construida, eh Vale, vale, vale Qué grande, vale, genial Maravilloso, maravilloso Bueno, pues, eh, gaviotas Pero chiquillas Lo estáis viendo, ¿no, gente? Las gaviotas, tío, se están No sé, se quieren cocinar o algo No lo entiendo Uh, qué grande, tío Qué grande, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta, tío Vale, bueno, voy a bajar un poquitín A limpiar un poquitillo de ahí Que tengo poco Poca barrita Limpiamos un poquitín aquí Y listo, yo creo que Genial, ¿no, gente? Vamos a coger aquí esto Y la verdad que Bien, bien A ver la próxima vez que cargue Si no tengo ningún problema, tío No me gustaría tener ningún Problemilla Pero me parece Buenísimo, tío La casita ahí Genial Bueno, esto en principio Mira, ¿no ves? Se le quita Entonces Si tienes equipado esto Y te pones esto No pasa nada Y si le doy a esto Os dais cuenta, ¿no? Creo que se pone el solo No sé qué pasa Pero No lo entiendo bien Vale, genial Se les oye chillar por ahí, ¿eh? Se les oye chillar No les había oído chillar Todavía en este parche Así como chillan ellos Vale, bien Ole Vale Bien, bien, bien Me gusta Me gusta Bueno, pues ya cogiendo Estas herramientas Vamos a ir a grabar La casina Vamos a pasar la noche allí A ver cómo hacemos Y terminaremos el capítulo De por aquí Y bueno En principio Ya tenemos esto hecho Ahora lo que habría que ir Es a mirar a los poblados A ver qué han hecho y tal ¿No? A ver un poquitillo Que se cuece por ahí Coño Cómo corren los conejos Y luego pues eso Armarnos un poquitín El arco Por cierto Necesito más cuerda Para hacer el arco Si no me equivoco Bueno, no sé Lo probaremos a hacer En principio Creo que Ahora Con un palo de estos Me lo ha puesto En el hacha Tío No entiendo nada No entiendo nada Loco Y ahora no Os dais cuenta Gente O sea que esto Creo que Debe de ser Se buguea Él solo Y listo Y no hay más Tiene que buguearse Él solo Tío De mala manera Bueno En fin Me parece genial Coño Se ha nublado Tío ¿Está lloviendo? Si no se ve llover Si no se oye ¿Hola? La pedazo Película de agua Que hay Tío Y no está cayendo Nada Vale Venga Vamos a casita A dormir Se nos va a hacer De noche ¿No? Dios mío Que casa Me voy a enamorar De mi casa Tío ¿Lol? Os habéis dado cuenta De lo que acaba De hacer esto ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ahora Se me queda esto? Bueno Vale Pues Pues nada A ver Vamos para casita Es genial Como sube Tío Aquí Ya tienes que saltar Tring Tring Pero no me digáis Que no es bueno Tío Me gustaría Que tuviera otra ventana Ahí Y otra ventana Aquí Y a partir de aquí No se podrá construir Por aquí Voy a probar Alguna cosita A ver Igual Podemos construir Aquí también Alguna cosa más Y Hay que hacer Cajones de esto Esto ¿Por qué? Ah Que es para menos Seguramente ¿No? Será para menos O algo No lo entiendo No lo entiendo bien A ver No Aquí no me dejan Colocar nada Y por aquí Tampoco No No creo que me dejan Por aquí Que va A ver Lol Tampoco se oye música ¿Eh? Me da a mí que hay enemigos Bueno Bueno Vamos a hacer una cabezada Grabamos A ver Z Cabezadita A ver Mira 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 Tío Mira Que salvajada Dios Mío De mi vida Eran Cuatro Cinco Seis Me parece Que eran Cinco Seis Por lo menos Bueno Al menos No me han visto Porque mi hoguera Está apagada Tío Si no Igual me veían Vale Yo creo que Vamos a ver Si nos dejan dormir Ya Dejarme dormir Por favor Que se haga de día No Si vienen enemigos Tío Si vienen enemigos Hay muchos enemigos Por ahí Tío No 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 Un momentito No me subirán Para aquí ¿No? No me subirán Por el árbol Para arriba ¿No? No No pueden ¿No? No ve No ve Eh Se están subiendo El árbol ¿Eh? Ay Dios mío De mi vida Tío Mira los Allá abajo No No me lo puedo creer Loco Vale Necesito A ver A ver A ver A ver No 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 Esto Y esto Que se están pegando Se están currando Tío Mira que salvajes Ay Dios mío De mi vida Ey 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 Bueno Esto parece Que lo hay que iluminar Pero Se están metiendo De hostias Para ahí Míralo Como miran Mira 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 Ay La madre Que me parió Tiene que trabajar un pelillo No 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 Mira Mira Tío ¿Qué es esto? ¿Qué? No entiendo nada Tío No entiendo nada Yo creo que esto Ojito ¿Eh gente? Porque aquí hay mucha liada ¿Eh? Mira Pero si hay otros tres Tío ¿Cuánta peña hay aquí? ¿Hola? Están alterados Tienen un nuevo vecino Y madre de Dios Loco Bueno Voy a grabar Voy a grabar C Graba Vale Supuestamente Ahora si cargo la partida No debería de haber nadie aquí ¿Eh? Ey 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 Pensé que había saltado Tío Para aquí Bueno 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 La que hay aquí liada ¿Y cómo bajo yo de aquí? Tío Mira Que grandes Tío Pero si hay 80.000 Tío ¿Qué hago yo con esto? Su madre Loco Vale Pues Como veis Tenemos por lo menos aquí Tranquilamente Ocho ¿Eh? Ah Que se me Se me Acaba la antorcha Vale Hay por lo menos Ocho tíos Y no sé qué hacer Así que bueno Gente Eh 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 Amiga Lo habéis visto ¿No? Mira 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 ¿Pero qué es esto? Loco Que me Que me Que me suben Por las escaleras No me lo puedo creer Tío Que me suben Por las escaleras Espero que no puedan Subir por aquí Del todo Tío Vale Bueno Gente Vamos a terminar El capítulo De hoy Por aquí Y en el siguiente Eh 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 Hacen a mago De subir Eh Ay Dios mío De mi vida Que tensión Tío Bueno Vale Gente Quedamos aquí Siguiente capítulo Continuamos Espero que os haya gustado El capítulo Ya tenemos nuestra cabañita Aquí en el árbol Y tenemos Una semada De tíos Por aquí Que se oyen correr Tío Que es que esto No es normal No me fastidies Loco O sea No me fastidies Gente Mira Mira Que se están currando Se están currando Mira 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 Hostia Que salvajes Estos si que están Asalvajados Esto si Esto si me gusta Tío Esto si me gusta Mira Que ya subido Allí Al arbolín Mira 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 Venga Madre Que me parió Vale Venga Vamos a dejar El capítulo Aquí Nos vemos En el siguiente Vídeo Gente Hasta la próxima Vídeo Vídeo Gracias.